Especial dedicación, pa'l saldañe, JR868 carnal, HM Music Dame tu ubicación y te llego en caliente, la tinta es mi pasión pa' lo que ordena el cliente Retumbando en la motora en el pueblo pendiente, ando haciendo mi dinero por arte y mi suerte Mientras los perros me ladran señal que voy avanzando Yo ando en lo mío, lo que hablen sale sobrando Y no me paran, me ven a diario rayando, otro sol va amaneciendo, nuevo estilo voy forjando Es el saldaña, saben que rollo conmigo, la mera vena pa' este pedo me la tiro Aquí en el barrio soy el que es más conocido, unas rayas mamalonas, diga pa' donde yo me arrimo Nunca me engüilo, siempre he sido bien derecho, con mis clientes los tengo bien satisfechos Desde chaval se me notaba el talento, ahora es de lo que yo vivo el arte tinta y mi cerebro Saben que no paro, ando haciendo billete, hago lo que me gusta, mis jales son fletes Saben que hay de todo menos miedo a la muerte, si por eso vivimos corro con mis suertes Saben que no paro, ando haciendo billete, hago lo que me gusta, mis jales son fletes Saben que hay de todo menos miedo a la muerte Si en eso vivimos corro con el olor este Es temporal, la tinta pa' siempre Ese lema que traigo y no sabe mi gente En la calle me confunden con un delincuente Por las rayas que me cargo van chinguen a 20 Que me visto diferente, no sé que verá le importa Viva su vida porque cuenta que es muy corta Yo me la vivo bien machinada, me importa Ando enfocado en lo mío con el arte que es mi esposa Agradecido con mis jefes otra cosa Voy a lograrlo por ustedes saben que onda Voy a llevarlos en mi pecho hasta mi hora Hasta el final de mis días con su escuela por la sombra Saben que no paro, ando haciendo billete Hago lo que me gusta, mis jales son fletes Saben que hay de todo menos miedo a la muerte Si en eso vivimos corro con mi suerte Saben que no paro, ando haciendo billete Hago lo que me gusta, mis jales son fletes Saben que hay de todo menos miedo a la muerte Si en eso vivimos corro con mi suerte Desde Saldaña saben que rollo conmigo La mera vena pa' este pedo me la tiro Aquí en el barrio soy el que es más conocido Unas rayas más malonas diga pa' donde yo me arrimo Nunca me engüilo siempre he sido bien derecho Con mis clientes los tengo bien satisfechos Desde chaval o se me notaba el talento Ahora es de lo que yo vivo el arte trinta en mi cerebro